Aquí no va a haber distinción, aquí parejos para toda la banda, ¿sí o no ve? Ahí está, ¡vamos a la música, señores! Y escúchala, se llama Una noche especial de amor De Gobanes Rojas En todos los magníficos De la cumbia Escúchala Y este es el estilo y el sabor ¡Echemos otros bucanitas y rojas! ¡Que no se dios se de la fea! ¡Un sabroso! Desde el caballo La cámara chambera Y todo mundo baila, todo mundo Gran pareja se llama ¡Hoy no más! ¡Una noche especial de amor! ¿Desde que te fuiste? ¡El magnífico de la cumbia! ¡Todos los magníficos de la cumbia! ¡Vigo Andalupe! ¡Unos cuidas! ¡En ti nos recomendamos! ¡Vanimos de la cumbia! ¡La banda que siempre representamos! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡El Pocholo Valdés! ¡Niqueto Vázquez! ¡El Cherokee Galindo! ¡Ale al chino! ¡El Peter Poncho! ¡El Pocholo Pérez! ¡Los internacionales magníficos de la cumbia! ¡Roja, roja, roja, roja! ¡Y la cámara chambea! ¡La que sí chambea! ¡Mira cómo dice! ¡Vanimos! ¡Corre que corre! ¡Buena que vuela! ¡Llego Quisador! ¡Pasión Latino! ¡El Perrot Toby Martínez! ¡La mera mera! ¡Cámara chambea! ¡Combia de Nillón! ¡El Sino Royale 98! ¡Mía TV! ¡Sabor! ¡Con la Chávez Caprichosa! ¡O con Javiesito Gracias! ¡Qué guapa está la Chávez! ¡Y la Caprichosa! ¡Sí! ¡Te voy a extrañar! ¡El amor de verdad! ¡Hoy que no estoy en cuenta! ¡Esta noche! ¡El famoso magnífico de la cumbia! ¡Pasión Latino! ¡Cuáles amistadense que! ¡Muchas pasadas! ¡Muchas pasadas! ¡El famoso Channy Ruiz! ¡Y el Beto Godínez! ¡Juntos tú y yo! ¡Si te quiero! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Vigo para Pepe Junior! ¡Volucionas Muñoz! ¡Volucionas Muñoz! ¡De junio! ¡El éxito! ¡Con el famoso Muñoz! ¡Cincuenta mil, mi Muñoz! ¡Cincuenta mil! ¡Chulés! ¡Sala! ¡Venga el taponcito! ¡Sabroso! ¡Y los magníficos de la cumbia! ¡Pon la mano arriba si eres majadero! 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 ¡Puro, pero puro, pero puro, pero puro, 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 puro. ¡Pon la mano arriba si eres majadero! ¡Gracias! Te voy a extrañar, mi amor de verdad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!